El hombre, el señor, se llegan al hospital y vengan a la auto. El hombre, el señor, se llegan al hospital y se llegan al hospital. Here. Pepe, pepe. What? Look, he goes. Get him away from me. I'm over him. Mickey? Trabajar? No. No. No, no, no. No. Gracias por ver el video.